No, no, vengan con nosotros que tenemos algo bien lindo para contarles. Ya estamos aquí con el móvil de Desayunos Informales en la Sala Verde y quienes nos acompañan son dos de los actores de Cuentos de la Selva que han estrenado hace ya unos días y que tengo testigos muy cercanos que cuentan que está buenísimo lo que hacen. Así que bienvenido Fabiana, bienvenido Richard. ¿Cómo estuvo estos primeros días de estreno? Bueno, estuvieron bárbaros, estamos como muy contentos. Los primeros días buenísimos, que aparte estaban todos de vacaciones así que explotó la Verdi y bueno, ahora quedamos, nos quedan unas poquitas funciones de a partir de hoy hasta el sábado y bueno, así que hay que aprovechar porque son las últimas de las vacaciones. ¿Cuánto tiempo les llevó preparar esta obra? Nosotros arrancamos desde el año pasado armando el proyecto, viendo todos los cuentos y empezamos en enero a trabajar desde enero hasta julio haciendo muchos ensayos tratando de hacerlo mejor arriba del escenario y hacer los cuentos de la mejor manera. Y está compuesto esta obra por cinco cuentos de Horacio Quiroga. Sí, tenemos cinco cuentos que son El Loro Pelado, La Tortuga Gigante, El Paso de Llavebirí, La Guerra de los Yacarés y Dos Cachorros de Hombres y Dos Cachorros de Coatí. ¿Siguen sorprendiendo estas historias en los niños de hoy? Las historias son historias contadas hace 100 años para unos niños bastante crueles y cuando se escuchan ahora son bien distintas a las que se cuentan para los niños de ahora. Sin embargo, los niños se sacuden por todas esas cosas que pasan. Se trabaja sobre el miedo, sobre los animales, sobre la relación entre el ser humano y el animal, cuando se enfrentan, cuando se amigan, todo el tema del ecosistema. Esos son súper interesantes. Ustedes ya trabajan hace muchos años juntos y trabajan hace muchos años también con niños. ¿Por qué creen o a qué creen que se debe la vigencia de estos cuentos? Y bueno, un poco porque me parece que se trabajan siempre, como que todas las generaciones pasamos por la etapa escolar y la etapa inicial, porque también se trabaja Quiroga, está en el programa en secundaria. Entonces es como parte de nuestra identidad también, como que me parece que los papás también los tienen como muy presentes y te dan muchas ganas de también contárselos a los chiquilines. Y después eso que decía Richard, que los cuentos son muy atractivos, son como muy épicos, están como... Están muy bien escritos, Quiroga es muy bueno con eso, era muy bueno con eso. Perdón, les voy a sacar un segundito la palabra. Donato, vos viste la obra ya muchas veces. Ya vi muchas veces, pero ahora propongo una propuesta de que iban variando las obras. Primero terminaba el paso del chave de BD y después terminaba la abeja de la gana y después la gama ciega. Por ejemplo, iban variando. Y a vos esta obra, ¿te gusta? Sí, mucho. Vos tenés cinco años y la recomendás. La recomiendo para todos los que tengan de cinco en adelante. ¡Qué güey! Por favor, lo tenés muy entrenado, dejame que te... Sí, es mi hijo y bueno, me salió lindo así. Un dominio de cámara, Donato, te felicito mucho. Bueno, entonces quedan pocas funciones ya, porque se están terminando las vacaciones de julio, hasta este sábado inclusive. Hasta este sábado, inclusive a las 15 horas, desde hoy hasta el sábado, las últimas cuatro, ¿no? Cuatro. Sí, estamos en la Sala Verde, una sala preciosa que queda en Soriano y Convención. ¿Dónde se pueden conseguir las entradas? Las sacan en la sala, pueden sacar por Ticantel, en Hábitat, en Red Pago, es muy fácil de sacar. Entonces, tienen hoy para venir a las 15 horas, mañana, pasado, todos los días, hasta el sábado. Que se apuren porque son las últimas. Y de verdad, dicen que está muy bueno, yo ya les dije que iba a venir hoy con mi sobrina, la voy a traer, no es que mi sobrina quiera venir, digo, a mí me la recomendaron mucho también para los adultos, les voy a decir. Sí. Así que... Si tuvimos varios adultos que nos contaban que venían ellos a verla porque les encanta Quiroga. Ese fue el caso de mi madre, por ejemplo. Ahí va, así que está bueno. Divino, divino para estas vacaciones de julio, divino para venir. Decinos, despedimos la nota. Voy a ir mañana a ver esta obra, pero hoy como estoy en la nota, te voy a aprovechar a despedir. Bueno, despedir, decís chau, seguimos con ustedes. Chau, seguimos. Qué bueno. No te las noticen. Qué bueno. Excelente. Qué divino. Excelente, excelente. Es el próximo movilero. Pero por favor, por favor. Camí, Camí, no te vayas, Camí. Camí, ¿estás por ahí? Sí, sí, te escucho. Bien, me gustaría que, por favor, que estuvieras un segundo, pero contigo, quiero ir con vos. Primer plano, por favor.